Los Madrigales del Ritmo Y le queremos elitar Diciéndole muchas gracias Por la presencia, gracias a la comisión Comisión de Organizadora Y la música a mi pueblo Guaya y Bisuana Oh, mi pueblo tan hermoso Guaya y Bis Que naciera de un inmenso Paraná Bajo el cielo de mi patria Guaraní Rica tierra La esperanza de brillar En el gran departamento De tu pueblo Al amparo de la selva Más inmersa Tu grandeza y tu calor Allí surgieron En miles planchos Te pagan y maneras Tu cristalino yuelo Que tu santanera Sin volverse Magia de vivir Y me adentro De volver a ti Mucha distancia Recuerda La hospitalidad De tu gente Eres la ciudad Y el sueño Tu nombre Guaya Y arriba la gente Aguanta palma Arriba la gente Grandes hombres Que ellos ven Allí Recibieron En tu tierra Suena Y en tu selva Se encarnaron Con coraje De esperanza Del progreso Y de necesidad Son piñales Dos flagrantes De por aquí Y los verdes Van a amar De tu entorno Guaya Y yo soy Tu hijo Agradecido Que te saluda Con su Pérdida Para su Tu cristalino Royuelo Que tu santanera Sin volverse Con magia Revive Y me adentro De volver a ti Con mucho gusto Y el recuerdo La hospitalidad De tu gente Eres la ciudad Y el sueño Nobre guay Y los aplausos Gracias, gracias Lo presente Gracias Gracias por los aplausos Y seguimos Con la mejor Con la mejor Música paraguaya Al estilo Los madrigales Y la música Josefina Gracias Buenas noches Para ustedes Realmente Es un gusto Compartir nuevamente Con ustedes Tres años consecutivos Los madrigales Del ritmo Marcando presencia Los 27 aniversarios De la ciudad De Guayabui Así que Salud Guayabui Por este 27 año Independiente Así que saludo A todos Gracias por la confianza A la comisión organizadora Saludo especial A todas las personas Que están Haciendo lo posible Para que todo Este salga De la mejor manera posible A la gente De la cantina A la gente De la entrada A todos ustedes El aplauso Saludo Y seguimos Con esto Que es El éxito De los madrigales Del ritmo Con la mejor música La polca paraguaya Como nos caracteriza Como somos Buen paraguayos Así que Saludo a todas Las autoridades No voy a poner nombre Porque de repente Se les hará Y entonces A todos En general Saludo cordial Seguimos Con la mejor música Y esta vez Esta linda Composición musical Dulce mi niña Dulce mi diosa Dulce mi niña Dulce mi diosa Ven cariñosa Los que dulces Dulce yo quiero Entre tus brazos Salud Que teres Te talle Y te Arero Y azure Tumpe De poca Bumpe Tasea Yoha Daime Dejere Daime Dejere Dejere Daime A pensar Las floras De mi jardín Ilvan Aguitza Y amor Para que juntos Gocemos Malduras De una pasión Las horas Serán Y vidrios Muy lindo Yo peguará Y olvidado Los partidos La llave Hace Acabar Arriba Arriba Dejando 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 De una pasión De una pasión Las horas Serán Y vidrios Muy lindo Y un peruano Y olvidado Los partidos Dejando Dejando De una pasión De una pasión Y seguimos Con esta linda Composición musical Falso Curamento De una pasión Amor ente No mejoras tu cariño, tengo yo que curé No a mi mente me cansó las cariño sincero tanto llave Tú te bendiste como una esclava por el dinero que te ofrecen Y te casaste interesado por el hombre que te amó Era mentira por primero, era mentira tu adoración Era que llena de todo el pecho la mil monedas de tu cariño Si la familia quiere subir por cada momento no te espalas Y a darle besos por el que por tu pensamiento siempre estará Y tu marido te pide un beso con besos con ganas Y en el sexto te va a traer por el dinero que te compró Era mentira por primero, era mentira tu adoración Y en el sexto te pide un beso con ganas Bien, vamos a pisar más hacia allá Tocar una música moderna, una música internacional Muy conocida por cierto, una música de Camilo Sesto Y dice más o menos Vamos Y ahora yo le estoy a la marvita de arriba Decirte quiero y decir amor, no sirve en mis palabras Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Decirte amararse, solo palabras claras, pregunta si la contestas, quieras de esperar Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar, estando lejos de un río Y no se puede quemar, porque está hecho, ni perder ni ganar Porque este amor no se puede, cántalo Sueños que son amor, son sueños que son dolor Con ese chiquito sabré, si quieres ser un amante Es un chiquito reír, amar y vivir, todo por alguien Es preciso sufrir, llorar o morir, por ese ángel Necesito saber, si quieres ser un amante Necesito saber, si quieres ser un amante ¿Qué te gustaría ser? Mi amor, mi amor Sueños que son amor Sueños que son amor Quieres así saber Quieres ser realmente Gracias, gracias Bien, bien Aumentamos un poco el ritmo Y para despedirnos Bueno, para aumentar un poco Para que no se nos ponga tan romántico Bueno, una super fun día Para despedirnos y diciéndole muchas gracias Bien 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 Me lo vuelvo a repetir Porque estamos en el centro Y yo no me quiero Así no más Así no más Vamos sin volante Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Seguimos con la cumbia Mira cómo anda Mira cómo goza Qué bonito baila Esa es la mocosa Y cómo colonia Cómo se pelea Cómo la batía Viva soledad Y cómo se pelea Cómo salida Con un movimiento de cadera Me gustosa Quisiera que se amiga Niña frutuosa Saltaría Mi familia De la locera De la locera De la locera ¡Vamos! 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 Cuando vos te bailes No puede faltar Un amigo mío Que le voy a perdigar Tenga la chica De la chica de podcast El descanso Ha tantas o al lado Con su boca de bailar La chica de metal No quiere bailar Están esperando Serio bailador Porque tiene gracia Por comerse con sabor Ya llegó Sergio Bailador Sergio Bailador Ya llegó Sergio Bailador Palma, palma y esa niña Ya llegó Sergio Bailador Me baila en plaza o le gusta más Ya llegó Sergio Bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y me quiero bailar, porque yo me vivo Ese bailador, en mi corazón Gracias a los presentadores también Muy bien, fuertes los aplausos Fuertes los aplausos Madrigales del ritmo 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 Madrigales del ritmo